Vamos a ver unos red flags que te indican cuando una entrevista de trabajo te está gritando que esa empresa no es recomendable para trabajar. Te invito a dejar en los comentarios tus experiencias. En este caso yo saqué un hilo en Twitter en donde empieza compartiendo que te pidan trabajo bajo presión como parte de las habilidades de un candidato. Si ya te están advirtiendo que vas a tener trabajo bajo presión implica que el que avisa no traiciona y que vas a estresarte muchísimo. Acá comparten, dice, la última que rechacé decía que era remoto pero que en todo momento debía estar conectado a Zoom con la cámara encendida. Es decir, que si andabas en bolainas por tu casa te podían ver y compartiendo la pantalla que eran ocho horas diarias. El pago menos del mínimo mensual y asistir dos días a la semana de la oficina. ¿Para qué me dices si es remoto si me vas a estar viendo por una cámara en la intimidad de mi hogar? Rosa la ilegalidad. Esto supera la toxicidad. Utilizar un programa que sigue en mouse y toma cap. Yo reflexiono y sean honestos, déjenos en los comentarios si quieren. Cuando uno va al trabajo y está las ocho, diez o las horas que sea, las ocho horas o el tiempo que fuere están de manera ininterrumpida, todo el tiempo trabajando, eso es una gran mentira. Aunque sea segundos, minutos, te detienes a hacer algo porque el cuerpo, el cerebro no te da, tiene que descansar. Bueno, esto a mí, la verdad, hasta ahora no me ha pasado. Que dice que te pidan tus redes sociales. Esto rosa la discriminación. Si estudiaste en una universidad pública o privada. Eso me parece discriminador, neardental. Y la verdad que, por suerte, yo no me he cruzado y tampoco hace mucho tiempo que no lo veo, no sé ustedes. El problema que veo con esto es que dice, si vives a 100 kilómetros de aquí y vas a ir y venir todos los días, te daré 300 euros del sueldo en vales. Deja que yo decida en qué me los das de última. Bueno, acá tenemos varias en un gómodo. Que sientas que tu entrevistador está menos capacitado que tú, que te pegan las redes sociales otra vez. No, no de nuevo decía. Que pretendan que tengas habilidades para laborales, labores, perdón, que normalmente harían 3 o 4 personas. Bueno, esa es a la que yo llamo cuando te piden que seas arquero, aguatero, director técnico, delantero, defensor. O sea, tú en equipo de fútbol, pero te quieren pagar como aguatero. Bueno, la verdad que cuando encuentres con esto, la verdad que rosa lo grave, ¿no? Que si quieras o no tener hijos, debe ser un problema de uno. Los leo en comentarios, amigos.